¿Estás dentro del sector inmobiliario y sientes que en un futuro próximo te gustaría seguir desarrollando tu carrera profesional dentro del sector? ¿Y tal vez el sitio en el que estás o en el momento en el que te encuentras no sabes cómo poder seguir creciendo o escalando tu negocio a nivel profesional? Bien, pues si ese es tu caso, aquí te quiero explicar la cantidad de oportunidades profesionales que te ofrece a nivel carrera profesional Keller Williams. Decimos que Keller Williams es una agencia o una empresa creada por agentes y para agentes, construida por agentes y para agentes, porque la casilla de salida de este laberinto mapa de oportunidades profesionales siempre parte de la figura del agente. Todos los que estamos aquí en algún momento hemos sido agentes inmobiliarios y a partir de esta figura se nos han abierto un montón de posibilidades a nivel de crecimiento personal y profesional dentro de la compañía. Tenemos agentes que han seguido creciendo y siguen creciendo formando su propia agencia inmobiliaria dentro o fuera de nuestros market centers, es lo que nosotros llamamos un equipo de alto rendimiento o equipo de un mega. Incluso han tenido la posibilidad de replicar ese equipo, de replicar esa agencia inmobiliaria en otros market centers, otras ciudades donde hay también un market center de Keller Williams y ahí han podido replicar esa agencia inmobiliaria o ese equipo inmobiliario dentro o fuera de ese market center. Tenemos también agentes que han desarrollado su carrera formando parte del consejo de directores asociados, del consejo de agentes líderes de un market center porque son los mejores agentes de esa oficina y conforman el consejo de administración de ese market center en el que están trabajando. Tenemos también agentes que han desarrollado su carrera siendo o cogiendo el rol de coach de productividad dentro de un market center y ellos ayudan a otros agentes a conseguir los resultados que ellos en su vida consiguieron también como agentes. Tenemos también agentes que han desarrollado su carrera profesional por el camino de ser team leader de un market center de Keller Williams. Tenemos también el ejemplo de agentes que consiguen crecimiento personal y crecimiento profesional a través de Grouser o participación en los ingresos de su market center. La posibilidad también de ser inversor en un market center cada vez que se va a montar un market center pues siempre existe la posibilidad de que puedas entrar como inversor en esa nueva sociedad que se va a crear porque quién mejor que tú que ya estás en uno y sabes que es un negocio para poder invertir en un negocio que conoces que es otro market center que se va a montar. ¿Qué más opciones hay? También puede ser el operador principal de ese market center que se va a montar y también es el caso de los agentes que están como operadores principales hoy en día. Los market centers inicialmente han sido agentes. Tienes también la posibilidad de complementar o ser instructor de Keller Williams University a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local. ¿Qué más? Tienes la posibilidad de ser un coach profesional del sistema de coaching de Keller Williams. ¿Qué haces ahí? Pues ayudas a otros agentes a conseguir el mismo nivel de facturación o de éxito de producción que tú conseguiste cuando cuando eras agente o cuando eras team leader o cuando eras cosas de productividad o cuando eras el operador principal. ¿Vale? También hay otras posibilidades como ser el director regional de Keller Williams. ¿Esto qué es? Pues abrirte por ejemplo una franquicia de Keller Williams en un país nuevo o ser socio en la franquicia de Keller Williams en un país nuevo donde se va a abrir. ¿Vale? También tienes la posibilidad de entrar en la parte de los negocios de Keller Williams que consiste en financiación o administración de propiedades o de fincas. Todo eso te ofrece, puedes complementar con tu trabajo de agente o puedes pasarte cien por cien a cualquiera de esos roles que te ofrece la compañía. Y hasta aquí, hay nuevas oportunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!